No salgas, que no salgas, me salgas, es el diablo, yo, ¿qué? No, le digo, ¿qué hago? Le digo, ¿qué está tocando? Y se veía, ya se di cuenta que me asomaba por abajo y se veían las butas, como cuando los que usan para los caballos. Sí. Pero yo me asomo por la ventana y no se ve nadie, no era nadie. Oye, este, fíjate que me han platicado esa historia. Este, de un día que mi familia salió de viaje a México y me quedé yo por lo del trabajo, que no podía ir porque me quedé, por lo del trabajo no podía ir. Sí. Me quedé sola en la casa y era un día lluvioso, llovía muchísimo ese día y como por ahí de las 12 de la noche tocaron a la puerta. Ajá. Pero haz de cuenta que cuando, cuando tocan se oye como un caballo. Como las... Como un caballo, como cuando, este, grita o no sé cómo decirte. Relincha. Relincha, ajá. Entonces, yo me asomo por, por la ventana y veo como una silueta como de un charro. Ok. Un charro, entonces me da mucho miedo, me salgo por la parte de afuera, pero haz de cuenta que es el patio y está ahí como vidrios en la ventana. Y en la ventana se veía como una silueta, pero un sombrerote, era un charro. Era un charro, pero se veía el caballo. Pero yo me asomo, pero no, el caballo no se veía. Ajá. No se veía, pero haz de cuenta que era, este, por los relámpagos bien feos, o sea, unos truenos feos. O sea, era prácticamente una película de terror lo que estaba pasando ahí, ¿no? Sí, yo estaba prácticamente sola, sola. Entonces le marco a mi mamá y me dice, no salgas. Ajá. Que no salgas, me salgas, es un, es el diablo. Y yo, ¿qué? No, le digo, ¿qué hago? Le digo, ¿qué está tocando? Y se veía, y haz de cuenta que me asomaba por abajo y se veían las butas, como cuando los que usan para los caballos. Sí. Pero yo me asomo por la ventana y no se ve nadie. No era nadie. Oye, este, fíjate que me han platicado esa historia de la carreta de la muerte y del charro allá, ¿sabes en dónde? En Tlajomulco, de Zúñiga. Sí, está cerca de aquí. Por allá me han platicado eso de la carreta y todo eso. Y de hecho, para la gente que está fuera de México, el charro negro, dicen algunas personas que es el mismo diablo, ¿no? Pues eso me dijo mi mamá que no saliera y que no me asomara. Ajá. Oye, pero tú con el miedo, ¿no? Pero yo con el miedo y así como de que es que sí es alguien, pero no. Y yo le decía, mamá, es que se ven los de estos, este, los zapatos. Ajá. Oye, pero yo me asomó por la ventana y no es nadie. Y le decía, no vayas a abrir. Y no abrí. Oye, que hice que me metí a mi cama y me tapé. Y ya no supe. No, hombre, es el mejor. Me dio muchísimo, muchísimo miedo. Y desde ese día ya no, ya no me quiero quedar sola en la casa. Es la mejor forma de cubrirse con la, con la cobija, ¿no? Esa, ese es repelente de fantasmas y demonios y todo, ¿sí? Y prendí la luz de todas las, de la, todos los, del cuarto, de la cocina, del patio, de luces, de todo. Híjole. Oye, pues un encuentro ahí con el, con el charro negro, ¿no? Pues sí, pero no sé por qué. ¿Por qué a mí? Pues ahora sí que no sabemos, no sabemos qué onda con, con estos encuentros. Pero qué bueno que no saliste, ¿verdad? No, no salí. No sabemos qué es lo que pudo haber pasado. No salí, aparte de que estaba lloviendo. Estaba lloviendo muy fuerte ese día. Y sabe, te digo que entre el miedo y la cobija me quedé dormida y ya no sé qué pasa. Oye, pues muchas gracias por platicarnos esta historia.